Alcalde entregó materiales de construcción a Santa Ana de Cervera para reparación de sede. El alcalde Ángel Bozán llegó hasta la cancha de Santa Ana de Cervera para hacer entrega oficial de materiales de construcción por un monto total de 1.736.000 pesos. Los materiales entregados constan de planchas OSB, listones, pintura y clavos que servirán para reparar el cielo y fachada de la sede del Club Deportivo. El alcalde Ángel Bozán se refirió a esta entrega de materiales al Club Santa Ana de Cervera. Los materiales son todos estos por 1.736.000 pesos. Listones de pino dimensionados, clavos corrientes, tornillos volcanitas, piezas y fachadas, lana de vidrio, rollo libre. ¿Qué es lo que es? Eso es para aislar. Aislante térmico. Aislante térmico. Después, moldura no mástil, 2 metros, brocha. OSB estructural de pino, eso son 50. Eso es todo el cielo que va acá. Y la lana intacta también. Claro. Ya. ¿Usted tiene que dar fe a cómo son ustedes? No, pero yo lo hago. ¿Qué cargo tenía el club tú? Delegado. Ya, póngale ahí a la millonaria. Para que quede rechichado. ¿Usted lo recibió? Sí, yo. Ya. Eso y... Aquí está el documento, la petición. Ahí estamos. Y esto creo que es Juan Rojas, ¿quién es? ¿Quién va a trabajar aquí? Él es el que nos va a traer. Nosotros, bueno, vamos a trabajar entre todos. Ya, entre todos van a trabajar. Ya, ok. Listo, estamos. Listo. Llamo. Hacemos entrega aquí de los materiales que la tiene en la casa del presidente. Del presidente. Ahí estamos. Y listo, estamos. Muchas gracias. Y nos vaya bien. ¿Y en cuánto van a tener listas? En tres semanas yo creo que la tenemos listas. Y ahí vamos a hacer una ceremonia. Claro. Para que venga... Y van a pintar las paredes. En tanto, el dirigente y socio del Club Santana de Cervera, Mauricio Rojas, agradeció el apoyo brindado por el alcalde Bozán. Muy bien, porque nosotros somos un tío sin chica, tenemos pocos recursos como para reparar la sede, así que esto es una gran ayuda que nos presta la municipalidad. Ahora, ¿cuál es la construcción, el trabajo que se van a realizar? Vamos a encelar la sede nuevamente porque está muy malo el cielo y pintarla entero. ¿Qué materiales son los que otorgó el municipio? Nos otorgó palos, plancha, pintura, filtro para aislar, clavos, todo lo que vamos a necesitar prácticamente en el proyecto. ¿Y este trabajo lo está haciendo alguien especial o usted va a recuperar todo? Tenemos una persona que está encargada del proyecto, de lo que es maestro, pero con la ayuda de prácticamente de casi toda la gente del club. ¿En cuánto estaríamos listas la sede? Yo hablo de tres semanas, proyecto de dos semanas y media, tres semanas deberíamos estar listos para inauguración. Apoyo que se complementa al proyecto ganado por el mismo club en lo yo opino 2016, en que construirán una reja olímpica para su cancha de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!